4, 3, 2, 1, 2, 3 Oye que no, no No se bien que día es hoy Solo se que te vi salir En cinco minutos perdí Las letras para hablar de amor Yo sé que no tengo palabras Y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche Y a veces doy solo otra vez Por eso aprovecho esta noche Tal vez lo puedas entender No me importa poner las letras Solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes Y piensa en lo que dije ayer Hay viejos en que en este juego A mi siempre me toca perder Siempre habrá bajo pasillo Con agua de la ciudad Que la nuestra es agua de río Meclada con mar Levanta los brazos Y sale esta noche a bailar Que la nuestra es agua de río Meclada con mar Oye, dime bien ¿Cómo estás? Oye No se bien que día es hoy Yo tampoco Solo se que te vi salir Y en cinco minutos perdí Las letras para hablar de amor Yo sé que no tengo palabras Y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche Y a veces doy solo otra vez Por eso aprovecho esta noche Tal vez lo puedas entender Siempre te entiendo No me importa poner las letras Solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes Y piensa en lo que dije ayer Hay viejos en que en este juego A mi siempre me toca perder Siempre habrá bajo pasillo Con agua de la ciudad Que la nuestra es agua de río Meclada con mar Levanta los brazos Y sale esta noche a bailar Que la nuestra es agua de río Meclada con mar Oye, dime bien ¿Cómo estás? Y sigo mi recups Y sigo mi recupito No me importa Que la nuestra es agua de río Ya igual Estjube De otra es agua de río A mi siempre me toca Yo no tengo No me importa Te voy a tener Paso vacío en esta ciudad Paso vacío en esta ciudad Ay mi nena mañana cuando te levanté No olvides la noche de romance Paso vacío en esta ciudad Y yo quiero ver a todo el mundo gozando La santería ya llegó a tocar Paso vacío en esta ciudad Paso vacío en esta ciudad